¿Sabías que la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo junto con Nueva York y Tokio? Una prioridad de esta administración es reducir el número de viajes en automóvil con opciones de transporte alternativo. La bicicleta es una forma de movilidad eficiente e inteligente y hoy en día es uno de los principales modos de transporte para viajes cortos en las ciudades. 1.3 de cada 100 habitantes de la Ciudad de México son usuarios de EcoBici. En tan solo un año de esta administración se realizaron el 50% de los viajes totales del sistema. Estos viajes han ayudado a reducir 499 toneladas de CO2. Este año EcoBici expande sus fronteras con la puesta en marcha de la Fase 4, que la presente administración del Gobierno de la Ciudad de México implementará en 22 colonias de la Delegación Benito Juárez. Acacias, Actipan, Ampliación Nápoles, Unidad Habitacional Miguel Alemán, Ciudad de los Deportes, Del Valle Centro, Del Valle Norte, Del Valle Sur, Extremadura Insurgentes, General Anaya, Insurgentes Mixcuac, Insurgentes San Borja, Nápoles, Narvarte Poniente, Nochebuena, Nono Alco, Residencial Emperadores, San Juan, San Pedro de los Pinos, Santa Cruz Atoyac, Tlacoquemécatl y Joco. El nuevo polígono estará delimitado al norte por viaducto, al oriente por avenida Cuauhtémoc, al sur por circuito interior Río Churubusco y al poniente por avenida Revolución. Las cicloestaciones se ubicarán a una distancia no mayor a 300 metros, dando prioridad a los puntos de origen y destino, así como a la demanda de transporte en la zona. Con este crecimiento tendremos conexión con 36 estaciones de metro y 54 de metrobús, incentivando así la intermodalidad entre modos masivos y no motorizados de transporte. Las nuevas cicloestaciones de EcoBici se mejorarán para dar mayor facilidad a los usuarios, quienes podrán inscribirse al servicio con tarjeta de crédito directamente en la cicloestación. La columna será 100% integrable a las cicloestaciones actuales. Cuenta con un diseño modular, lo que permitirá agregar nuevas funcionalidades a futuro. En tan solo un año de esta administración, EcoBici se ha colocado en el primer lugar en el nivel de influencia que se tiene en sus redes sociales. Es el sistema con el mayor número de seguidores en el mundo, lo que la coloca como referente en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. ¿Qué estás esperando? Sé parte del cambio y muévete en EcoBici, la forma inteligente de movernos. Ciudad de México